Soy Leonardo Bracamonte, soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, provengo de Caracas, Venezuela. Soy historiador, doy clases en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Ofrezco clases en el curso de Ciencias Sociales y mis intereses científicos básicamente están orientados al estudio de la obra de Immanuel Wallerstein. He venido a Colombia, a la Universidad Nacional de Colombia, invitado por el IEPRI para abordar la compleja situación venezolana y su relación también compleja con la hermana República de Colombia. Mis intereses científicos, como decía, se han orientado hacia la obra de Immanuel Wallerstein. Wallerstein es un científico social norteamericano que tiene en su larga trayectoria el objetivo de estudiar el mundo, es decir, la historia, precisamente la historia del capitalismo mundial. Y una de las peculiaridades que tiene este enfoque, esta perspectiva, es que no se asienta en ninguna disciplina de las ciencias sociales. Wallerstein aborda el desarrollo, la evolución de la economía mundo capitalista desde una perspectiva, se puede decir, sociológica, desde una mirada histórica, con un énfasis marcado hacia una tradición económica, e incluso hay intervenciones hacia el estudio de la cultura. Una otra peculiaridad interesante que tiene la perspectiva, que por cierto, su primer tomo del análisis del sistema mundo aparece en 1974 y el cuarto tomo aparece en español en el 2012. La perspectiva es que la unidad de análisis, precisamente, al contrario de los enfoques convencionales de las ciencias sociales, que orientan sus análisis hacia las sociedades estatales, hacia las sociedades nacionales, básicamente, el enfoque wallersteiniano privilegia, básicamente, la unidad de análisis fundada precisamente en un sistema, en un sistema interrelacionado, en un sistema profundamente imbricado, con estructuras, pero la otra de las originalidades es que este enfoque es también, no solamente sistémico, sino que también es histórico. Entonces, Wallerstein detecta el surgimiento de la economía mundo capitalista en el siglo XVI, en su trayectoria, en su trayectoria, 1492, tiene una, es decir, la confrontación con América, tiene una presencia importante, luego la articulación histórica del mercado mundial, la articulación histórica, la conformación de las clases sociales, la conformación de lo que iban a ser los estados modernos y su articulación en una red interestatal de estados mundiales y la peculiaridad de que este mundo se ordena en una forma desigual, desequilibrada. Quiero decir que es históricamente jerarquizada entre unas zonas que históricamente han acumulado la plusvalía del resto del mundo. A grandes rasgos está la propuesta, básicamente se trata de ver que esta proposición tiene, además, otras orientaciones. Esta perspectiva va perfilando una demanda por una nueva organización del saber, plantea una nueva relación con los movimientos antisistémicos y plantea una forma de estudiar el cambio social desde una perspectiva de larga duración. Hay todo un debate en relación a la idea de cambio social, es decir, a la idea de revolución y a la pregunta de cómo finalmente superar el capitalismo histórico, partiendo de una crítica radical de lo que han sido las revoluciones mundiales desde 1789 hasta los últimos procesos revolucionarios de América Latina. Entonces, la pregunta es, es decir, si bien estos movimientos antisistémicos han logrado suscitar un grado de entusiasmo, de politización en cada una de sus poblaciones y también han logrado materializar demandas específicas, el objetivo trascendental que es superar el capitalismo básicamente ha quedado siempre pospuesto. Entonces, la pregunta es cómo, la pregunta del análisis es cómo replantear las estrategias, no solamente a lo interno de los movimientos antisistémicos, sino cómo replantear las formas de conocer tradicionales a lo interno de las ciencias sociales. Hay un tema que particularmente me interesa abordar sistemáticamente y es la situación crítica de la organización de los saberes en las ciencias sociales. Desde 1945 en adelante, el mundo fue testigo de una serie de cambios geopolíticos y esa serie de cambios geopolíticos, sociales y culturales tuvieron un impacto enorme en el campo de las ciencias sociales, un impacto que las conmovieron y las colocaron en una situación de crisis organizativa y de crisis epistemológica. Yo creo que hay que abordar sistemáticamente esa situación de crisis que apunta a una nueva reestructuración del saber en las ciencias sociales y que tiene que ver básicamente con recuperar, ampliando el discurso histórico y ampliando también la primacidad de colocar el tema de la relación social como en el centro de los estudios. Entonces, esas dos énfasis me interesa poner de bulto en mis reflexiones. Hay otro tema que también es muy cercano en el caso de Venezuela y es el alcance del cambio social y cómo sucesivamente los movimientos de liberación nacional y los planteamientos que apuntan a una superación del capitalismo siempre terminan en una situación de crisis y no replantean básicamente su aspiración fundamental, que es la superación del capitalismo. Entonces, yo creo que hay que... Yo sostengo que mientras no se aborde ese cambio trascendental desde una perspectiva global, mientras no se desplace la unidad de análisis desde los estados-nación hacia el sistema mundo capitalista y desde allí se replantee la pregunta por la superación del capitalismo, mientras los movimientos antisistémicos no replanten desde esa perspectiva, el cambio social va a ser difícil que los cambios a los que anhelamos finalmente se materialicen. Vivimos en un mundo caótico, en un mundo donde la incertidumbre prima frente a cualquier acción colectiva y tenemos que colocar entonces la pregunta por cómo sabemos y desde dónde estamos pensando y cómo podemos replantear las ciencias sociales desde esta perspectiva.